Fuego Siempre que monto una pista en el micro estoy escupiendo fuego Yo soy mi propio jefe porque lo que tengo me lo trabajé Era mi gente bailando, ahora estamos celebrando Tengo a todo el mundo cantando En la calle crecí, con lo mío me crié Almería City, lo ve no me lo busqué Gracias a la music, de lo malo me quité Ahora soy leyenda, flow ya ya tuve Se notan las besos cuando yo entro Ellos quieren superarme pero no tienen talento Yo sigo trabajando en el estudio, ves que invento Y si movernos del barrio ya creamos un movimiento Eh, eh, ahora estamos bien Sigo con lo mío en la plaza que me crié Eh, eh, subimos dos niveles, la calle prendida al final colonel Cuando yo soy arrivé, los pequeños se están demandando ce que se pasó Tengo que los pequeños, hay mucha inspiración para te rancar Viene posición para danse, viene posición para bouger Ya que todo bien acudarse No lo pensé, trabajé y me lo busqué No estaba bien, pero ahora mírame Cómo cambiaron las cosas, a base de trabajar tanto Por eso siempre me es antiguo, cada vez que yo me levanto Con lo mío gastando dinero, muchos que sudemos pa' poder tenerlo Tú no sabes lo que estará abajo y como poco a poco nosotros fuimos subiendo Y mírame, cómo todo cambió Yo solo me la di cuando nadie me la dio Ahora todo va bien, lo malo terminó Aquí no hay frontera, quiero a todo el mundo bailando Siempre que monto una pista en el micro estoy escupiendo fuego Yo soy mi propio jefe porque lo que tengo me lo trabajé Era mi gente bailando, ahora estamos celebrando Tengo a todo el mundo cantando Tengo un modelo, pa' Dímelo Pablo Lo más, un de tromps Tengo un modelo, pa'